Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más. Gracias por estar ahí. Vamos a continuar aquí donde lo dejemos, en la puerta al gran palacio, con protagonista Emily. Y vamos a ver qué nos depara el capítulo de hoy. Vamos allá. A ver, que me caigo. Alguien ha visto algo y ahora todos estamos nerviosos. Venga, muévete. Solo quedas tú. Solo queda esta de aquí. Bueno, porque la voy a cagar. Vamos a esperar unos segundos, a ver para dónde va. Si va para allí, me meteré por aquí. Pero nada, que va al revés. Eso es. Como una pedra sin pierna. Eso es. No soy nada. De orquídeca. Ah, no te he. Vas a dormir un rato. Ay. 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 Tengo los nervios a flor de piel. Algo malo pasa. En cuanto acabe, me voy a pillar una buena coborda. A ver, ¿qué me ha dado? ¿El electrocutado? ¿En serio? Quiero mirar a ver cuanto sea aquí. Si hay uno. Si me pongo aquí. No. Madre de lo que hay aquí. Madre de lo que hay aquí. Madre de la madre hermosa lo que hay aquí. Madre de lo que hay aquí. Madre de la madre. Sacrificio de sangre. Recupero salvo al matar moscas de la sangre. Esto es muy bueno. Nada más. He visto aquí algo. Un mueble, aquí. Aquí. Un mueble. 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 Puedes a ver si esto está plagado, vuelvas a amenazarlo si hay tres. y el otro se cosca es que está ahí a ver cómo lo podemos hacer no se va a poder hay mucha peña aquí hay mucha peña son muchos son muchísimos ¿me puedo deshacer de esta? no, es que no se puede se va a dar con el ray eléctrico y se va a morir ¿en serio? ¿le pongo a traspasar el árbol? como dice que no quiere, no quiere voy a probarlo desde abajo que veo que que no hay gente por ahí a eso me refiero ¿ves? que llega hasta ahí a ver vete, vete muy bien, sí señor venga, una menos vamos a dejarla aquí me invito aquí no habrá nada, ¿no? va, vámonos a ver si podemos coger al otro, el de abajo acá lo dudo lo dudo no, no, está ahí ¿hay algo? nada, ¿qué va a haber? a ver ten no, no, ve ya hay quieto ahora voy a ver si puedo coger al otro es que no se va a poder porque se va a dar con el raíz y se va a morir vamos a ver vamos a ver si 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 casi muero marta te quiero esta es muy mal vamos a ver si se va a ver si muy malo si no 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 ¡Pita! 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 que lo mates y aquí queda ahí, no hay nada que saludar refinamiento de combustión talento, no se que he ponido vamos a ver a ver no, no me interesa que no mato a nadie no se puede abrir esto y si probamos que lo dudo voy a probar una cosa a ver ahora 8, 8, 0 ok, no Si hay alguien ahí, qué pasa ¿Dónde estará la contraseña? No sé dónde está... Bueno, mirando, mirando, ya he conseguido la contraseña de aquí. Un segundo, que lo tenía apuntado por aquí. Y es uno, dos, tres. Sencillito. Uno, dos, tres. Sencillo. Vale. Muy bien. Vámonos contigo. No, quería cerrar la puerta. No hay nada más. Está todo limpio. Vámonos a ver si nos podemos ir para la puerta, sin que nos vean. Pues sí. pues ya estamos dentro en el gran palacio Gracias ¿Quién habla? Entonces vuelve a pedirlo el mes que viene Los mandos cambian constantemente Nuevos oficiales Nuevas reglas Y déjales caer alguna que otra moneda Están ahí los guardias No los había visto, eh ¿Cuántos hay? Hay dos Algo está pasando A ver si se da un poquito Ahí ¿Qué soy? Como una media sin pierna Eso es No soy nada Peor que nada No soy nada Ahora sí ¿Han caído los dos? Sí Perfecto Pues ya está Pues ya está Tenemos que Subir hacia arriba A ver si hay alguien A ver si hay alguien Vale No creo que nos vean No No creo que nos vean No Espero que no te estés acobardando No, en absoluto ¿Pero cómo se sabe cuál es el duque? El palacio Quizá pueda encontrar otra forma de neutralizar al duque Igual que él Yo no los distingo Hay ciertas diferencias sutiles Muy bien Suponiendo que sepas distinguir al duque Luca ¿Cómo vamos a conseguir su llave? Eso déjamelo a mí ¿Quién sabe lo que tiene en esa cámara? Seremos ricos y estaremos a mitad de camino de Cristol antes de que se recupere de la resaca Convienta el espíritu de la isla Mira, que se van a dar al filetón ¿Es bueno, Anthony, cómo funciona este sitio? ¿Y seguro que siempre tiene la llave encima? Seguro Lo haremos mañana por la noche Cuando solo haya patrullando un pelotón de guardia Tú prepárate Qué traidores Quieren traicionar al duque Qué bueno Vamos aquí Esto tiene que estar Pero... Uf, pero lleno, lleno Mientras no sea yo me da lo mismo No suele ser divertido No sé quién es peor Si el duque o su doble Uno te manda a matar a palos Y cree que lo has mirado mal Y el otro es capaz de matarte de aburrimiento Vale Me pregunto quién será ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? Echemos un vistazo ¿Quién es el que me ha visto? ¿No llegó? ¿En serio? ¿En serio? No sé qué hago el ruido Ah, me voy de pie Lo he visto No lo he visto No se mueve de pie No lo he visto No se mueve de pie No lo he visto No hay más. Se sube, gracias. A veces estoy cuando me jure. No hay más. No sé si hay más ahí. No sé si hay más aquí. Aquí hay dos. Y aquí está este. No sé si hay más. No sé si hay más. No sé si hay más. de las islas del norte el año que viene con estas fechas podrías estar mandando donde incluso las más desiguales tienen una piel como de vapor para eso de las islas el cuadro es feo la primera vez que me reuní con mi círculo de confianza vi caras nerviosas hasta los más audaces tenían miedo y se preguntaban si viviríamos para ver otro festín ahora ser conos progresa pero esta es una historia que empieza muchos años antes conocía a Delilah cuando tan solo era un niño e incluso cuando estaba perdida muerta y ausente del mundo su recuerdo ardía en mi mente hasta que al fin empecé a oír sus susurros que me llamaban desde el vacío me contaban como creció en Tango el Tawar y como su medio hermana le arrebató el trono entonces me dijo que había un modo de traerla a casa Delilah hermosa inmortal mis generales se ocuparán creo que este es el verdadero Danwell siempre ha sido un lugar donde he tenido una suerte extraña mi pobre hermano murió allí pero es donde conocí a Delilah no sé si el viejo duque pudiera ver esto derroche y carne las cibas sin sentido y vinos malísimos al menos no se le ocurría servir lampreas a los cibianos búrlate si quieres nuestro nuevo duque gasta más en un mes que su padre en un año el viejo Teodán Isabel era austero ¿por qué preocuparse? cuando termine la guerra recibiremos diez veces más en tributos es la era de Sarkozy de Luca a Bélez disfruta el viejo duque el viejo duque era sabio sí el viejo duque tenía cuidado pero el nuevo duque ha echado la emperatriz del trono y nos ha dado las islas así que dime cuál de los dos es mejor ¿dónde está? no pasa nada lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y hasta la próxima hasta la próxima chau 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 chau